Ya parece que mi amor crece, crece, pero tú desvaneces y no creces con la esperanza y con la excepción. Si hay otro hombre, que es la vida que yo no pasa a ti, no hay un plato mío, 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 no hay un plato mío. Y por aquí, dijo a mí que no había un despecho, repito y bailando por los celos, lo odio que ella te haga feliz. ¡Gracias!